Entre las fuertes lluvias y la creciente en el río San Pedro, varios municipios se han visto afectados, tanto en los estados de Zacatecas y Aguascalientes. En la entidad, las alarmas se han activado principalmente en los municipios de Cocío, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, en este último específicamente en las comunidades de Santiago y San Luis de Letras, en donde se han desalojado a dos familias por inundaciones en sus viviendas. De la comunidad de San Luis de Letras, que ahorita porque están vertiendo ya sobre su capacidad agua de la presa de San Blas y la presa de Garabato, que está en Pabellón, entonces están siendo afectadas algunas familias de estas dos comunidades, de San Luis de Letras y de la comunidad de Santiago, pero es porque los municipios se están poniendo las pilas en ese sentido. La verdad es que Conagua, más allá de los avisos, que por cierto no llegaron oficios avisando, al contrario, por ejemplo, en el caso de protección civil del municipio de Pabellón, nosotros somos los que hemos tomado la iniciativa de estar tomando consulta con la Conagua y con protección civil del Estado. El exalcalde de este municipio, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, lamentó la burocracia y apatía que tienen trabajadores de la delegación local de la Conagua, pues señaló que limitan los trabajos de desasolvo en el río San Pedro, las cuales él realizó cuando participaba de la administración municipal, pese a no tener los permisos, y es gracias a esto que sólo se habla de dos pequeñas inundaciones y no de un desastre mayor. Más allá de los desastres que está causando ahorita, que todavía son menores, pero pueden maximizarse, la verdad es que en Conagua les hace falta despertar. Quiero pensar que ha sido producto también de que les han quitado facultades y les han quitado personal a las delegaciones estatales de Conagua, pero les hace falta despertar para prever este tipo de situaciones. Y te doy el dato o el argumento del por qué menciono esto. Desde hace cinco años iniciamos un trámite para desasolvar el río San Pedro a la altura de Pabellón, y nos traían con puros tecnicismos y con puras vueltas. Entonces, finalmente, y lo digo con total responsabilidad, por iniciativa del municipio, que entonces era todavía presidente municipal, decidimos desasolvar la parte donde nos generaba mayor problemas cuando se venían estas correntías de agua. Afortunadamente, por ese desasolve que hizo el municipio, fue que no pasó a mayores en la hora que se tuvo el problema en la presa de San Pedro. Es decir, el agua pasó por el cauce gracias a ese desasolve que hicieron y los daños fueron menores. El llamado a Conagua es a que le aprieten las costillas a sus jefes superiores en México para que les den más facultades y más recursos y puedan hacer este trabajo de prevención de desastres. No ha pasado a mayores en el caso de Aguascalientes, pero por como están las circunstancias climatológicas, sí puede venirse un problema mayor y entonces sí afectar a decenas o a centenas de familias. Con imágenes de Óscar Luevalo para Quiero Noticias, Adrián Martínez.